Yo creo que era el bebé de la familia Coconú, ¿cómo era? Ya no me acuerdo del nombre, lo he dicho antes, ya no me acuerdo. Yo creo que del coco, era algo de coco, ya no me acuerdo. Dice, imagínate la cena, un ardiente sol, me había bajado un poco el volumen que si no. Imagínate la cena, un ardiente sol brilla sobre una selva tropical, solo se oye el ruido de los monos, de un elefante y de los loros. Las gazelas se pasean tranquilamente y las cebras están bebiendo de un pozo. De repente suena el motor de un avión, seguido de un grito que te pone los pelos de punta. Y luego un golpe seco. Jack ha llegado. Así comienza la aventura de Jack en la selva. Ahora resulta que están en camino de Australia, a raíz de su destierro en Inglaterra. Es verdad, es que la familia Cocotomo, que era Cocotomo de Milf, ¿no? Los echaron en uno de los videojuegos, los echaron de Inglaterra. Acabaron muy mal, acabaron muy mal con los ingleses. Vamos a seguir. Así comienza la aventura de Jack en la selva. Ahora resulta que está en camino de Australia, a raíz de su destierro en Inglaterra. Jack no está muy satisfecho con esta idea y decide saltar del avión usando su pañal de paracaídas. Su padre se lanza tras él. Habiendo aterrizado en la jungla, debe salir corriendo para evitar que su papi le pille y le dé un buen azote. Ah, estamos huyendo del protagonista de los otros juegos. Jack averigua enseguida que puede avanzar mucho más rápido. Sí. Hombre, el modo 1 sí. El modo 0 y el modo 1 se utilizó para muchos juegos. El modo 2 es el que quizás se utilizó un par de veces. Era el que mayor resolución tenía, pero el modo 1 a 4 colores se utilizaba mucho para juegos con definición. Precisamente el Switch Play que jugamos la semana pasada era un modo 1 y se ve estupendamente. Vamos a seguir, vamos a seguir. Dice Jack averigua enseguida que puede avanzar mucho más rápido si usa las lianas que corriendo sobre las pequeñas patitas. Cuando intenta atraparle a los indígenas, se venga de ellos tirándole coco sobre sus cabezas o lanzando las cosas con su canuto. Que siempre, como siempre, Jack intenta ser lo más malo posible. Si le pilla a su padre, se terminó todo. Ya que le empezarán a salir escoceduras debajo del pañal. Qué clase de argumento este. Qué clase de argumento este. A ver, los controles. A ver, controles. Vaya controles más raro. Peta izquierda, X derecha, K abajo y O arriba. Están invertidos, esto es para zurdo. Disparo en cero. Coño. Pulsa abajo y disparo para usar un objeto. Coño, pero qué complicado, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Esto te tiene que sonar, abuelo multimedia. Seguro, ¿eh? Seguro te tiene que sonar. Vida infinita. No. Seguramente. Yo creo que es un juego hasta este. ¿Vale? Es un juego que tuvo bastante fama, que le dieron bastante bombo en Micromanía. La musiquita. La postura. Háguelo multimedia. Comenta. Juego en modo uno. Modo uno, modo uno, sí señor. Venga, vamos a echar una partidilla. Pone cero. Empezar el juego. Redefine, redefine. No puedo redefinir. Música más chula, ¿eh? Venga, vaya a trabajar así. Saltar. Bueno, este tiene taclas raras, ¿no? Igual. Jugamos con esto. Hostia, aquí te mato todo. Bueno, es una... Pone arcade, pero yo creo... A ver, puedo hacer algo, aparte de... Es muy difícil, pero... Bueno, difícil no. Hasta que no le pille... No le pille el... El truco esto. Es más que nadie de explorar y de encontrar... Oye, lleva gafo. Ya vení, pero... A ver. ¿Qué hora pilla eso? Por favor, por favor. La musiquita está muy graciosa. Y a mí este juego... Me ha matado. Es difícil, ¿eh? Es de jugabilidad clásica. Ahí arriba. Ahí quieto. ¿Dónde estoy? Contra que... Me he subido arriba. Había... Arriba hay una rama, ¿eh? O no sé qué hago, ¿eh? Me he caído por el tronco. No, este es difícil, ¿vale? Lo que pasa es que... Bueno, vamos a leer un momentito... La... La... Extracciones. Que yo no me acuerdo. Yo sé que... Yo sé que no era tan complicado, leche. A ver... Jack... Además tuvo mucha fama, ¿eh? Jack de Nipper. Tenemos el primero y el segundo. Bueno, vamos al navegador. No sé si propones este, ¿eh? Estoy todavía en duda, ¿eh? Vamos a jugar. Ah, empezamos, ¿verdad? Empezamos... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Hemos dicho que el cero le ha disparo. No disparo nada. Espérate. Vamos a intentar coger el coco, ¿qué? No me da tiempo a cogerlo. A mí me encantan los juegos de modo uno, ¿eh? ¿Esto qué es? No puedo hacer nada. Al cero y abajo. Puedo bajar por aquí, sí. Y técnicamente el juego va muy bien, ¿eh? Hombre, se va a caer un... Parece un port de Spectrum, pero no estoy yo muy seguro de que sea un port. Porque no sé si en Spectrum tendrá... No hay un chupete de trama ahí arriba. ¡Hostia! Pero bueno... Sube la escalera, no me va a pegar el salto. ¡Cógelo! Joder, es muy complicado. Los controles son complicadillas, ¿eh? ¿Me pillan a serpientes? Ah, no, que me puedo andar. Ah, es un juego de estos que te tienes que hacer el mapa, más o menos, de la zona. Pero es que cada vez que juegas, creo que empezaba en un sitio diferente. Pues por aquí no puedo. Y es con una mecánica bastante clásica de videoaventura de toda la vida. Vale, no nos morimos por... Piso de abajo, una serpiente. Pues son cosas para lanzar. No, 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 que quiero probar a lanzar. No puedo usar el objeto. Dice... A ver, no sé, abandonar música. Si no, a ver. Disparo. Abajo, recoger. Y el cero. Pues no, yo con eso me disparo. Ya tengo que coger la liana más arriba. Ahí. Ah, la mierda. O sea, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Quieto, quieto. Pujer la liana. ¿Puedo? Joder, qué control. Hay que tomarle la medida, ¿eh? Hay que tomar. O sea, suerte. Pero, hombre, salta para adelante. Salta para adelante. ¿Dónde estoy? Hostia, me he quedado... En el limbo, ¿no? ¿Dónde estoy? Hostia, ahora empiezo desde arriba. Pedí a la izquierda. Me caigo. Bueno, no sé si jugar a esto. Que esto parece muy difícil, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Mira, ahí tenemos cocos. Fíjate, vamos a cogerlo. A ver. Toma. A ver, ¿me puedo cargar a estos bichos? Ven para acá. Ven para acá. A ver, para acá. Joder, macho, que mal soy. Toma. A ver, ven para acá. Vale, pero tengo cocos. Tengo cocos. Que es lo principal en esta vida. Traer cocos. Vale. Bueno, pues me apetece, me apetece jugar a este. Tenemos pendiente el Switchblade, ¿eh? Es jugarlo. Además, parece que tiene un mapeado en condiciones. Hostia, he gastado un coco ahí malamente. Para acá. Para acá. Hostia, me he cargado al pajarito. No me apetece. Suena eso. Está chulo, está chulo. Lo voy a... Voy a proponer, voy a proponer. No, hombre, que es para el reto. Yo lo propongo. Es para el reto, es para el reto. Yo lo propongo. Y lo que pasa es que últimamente la gente no vota ni nada, pero bueno. Yo sigo con las reglas. Yo he dicho que el reto no lo voy a suspender. Aunque lo juegue yo solo. Me da igual. Todo eso, me da lo mismo. Tú no te preocupas por eso, sí. Además, yo disfruto mucho. Yo disfruto mucho con el reto y jugando a lo que puedo. Esto que es, un escudo. Tengo un escudo. Tengo un escudo. Soy invencible. Ahora no tengo con qué... Ahí. Quieto. 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 Y a ese cómo me lo cargo. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Y qué animalillos más graciosos salen en el juego. Vámonos para abajo. Es que recuerda un poquito a la... Ah, de la lluvia. Me decía a la Icaric Warrior. Digo a la Icaric Warrior. Oye, últimamente no doy una. No doy ni una. A Red Angero. Sí, este es del 87, creo, ¿eh? Creo que es del 87. Mola, mola, mola. A mí me gusta, a mí me gusta. Este tipo de juego está muy guay. Estos son esos juegos que te recompensan no solo con el tiempo invertido, sino con la habilidad adquirida. O sea, necesitas memoria muscular o cierta memoria muscular para controlar bien al personaje. El personaje no es nada fácil, porque dime tú cómo le eché paso por yo por ahí. Yo por ahí no puedo pasar. Como no tenga coscos para matar a ese mono. Y aquí... Bueno, 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 bueno. Que viene el mono por mí, ¿eh? Oh. Yo a ese tío como legal. Lo demás para que el mono se vaya a tomar viento y él... Oh. Bien. Pero entonces... Espérate. Va a bajar, que eso me. Claro, el padre Si Fred era el padre No era Cocotomo de Milf Yo creí que era la familia Cocotomo de Milf Ya, pero Y hay que poner Autometer, tengo que hacer cosas malas ¿Y cómo hago cosas malas? Bueno, es un juego He cogido algo Estoy arriba Qué difícil este juego La mecánica Esa cuerda se puede subir Salta, pero salta para el lado Hombre No hay nada No hay nada para mí Será cuestión de pillarle el truco Voy a proponer este Que nunca lo he jugado mucho En su día yo lo jugué un ratejo Pero es uno de esos juegos Que el mapa es inmenso Bueno, inmenso Creo yo que es muy grande Y esto es para rete Qué chungo, ¿no? Viene para acá El tucán ese viene para acá Me mata Me mata Cuídate Uy Hostia, esto es muy difícil, ¿eh? No sé, no sé Estoy dudando Y el fuego ese me mata Corre, corre A ver Vale Vale, corre, corre, corre Corre, corre Corre, me cago en el hipopótamo ¿Es eso que era? Bueno, será cuestión de Venga, sí Venga, sí Este es el que voy a proponer ¿Vale? El Jack Denny Perdo Ya está Ya está Más tenemos aquí la carátula Pues venga Vamos a hacer las cosas bien Gracias Gracias